Hola Luis, buenas noches Raúl Pando de Reyes, Cari. Bueno, qué sensación te deja el 0-0 después de un partido muy cerrado y ante un rival de nivel. Mira, yo creo que la primera parte es donde tenemos que haber abierto el marcador. Creo que ahí hemos estado mejor que ellos. La segunda no, la segunda nos ha costado más. Ellos han tenido un contraataque sobre todo. Ya lleva cambiando un poco la filosofía de ellos. Ahora son un equipo más de bloque y de contraataque. Están haciendo un poco ese juego y lo están haciendo muy bien además. Muy bien, porque defensivamente son un equipo muy sólido. Y con una presencia física importante, pero la primera parte es que hemos estado bien. Hemos estado bien y cuando hemos llegado al momento decisivo, ahí es donde podíamos haber abierto el marcador. Entonces hubiera cambiado todo. Pero claro, cuando no lo marcas, no lo abres, pues ellos van bien con el empate, van haciendo su partido. Y la segunda parte nos ha faltado tener un poquito más de control, generar un poquito más. Es verdad que alguna liga hemos tenido y ellos también. Creo que la segunda sí que podríamos haber marcado algún gol ellos y nosotros la primera. Y también la segunda alguna opción. Creo que voy a tener un 1-0, 0-1, 0-0. Bueno, el que acertase, pues ganaba el partido en una y ya está. Pero está vivo, esto está vivo. Tenemos el mismo partido que Las Palmas. En la misma situación que en Las Palmas. Vamos a competir a tope, vamos a intentarlo. Y bueno, todavía incluso eso. Si quedamos como en Las Palmas, tenemos media hora más. Todavía. En Las Palmas empatamos y termino el partido. Pero bueno, ahora ellos pasan a tenerlo un poquito más de cara, como cuando nosotros empatamos con él e iba afuera. Con su afición, con su gente, su estadio. Pero el equipo lo va a hacer. Lo va a hacer. Esta temporada parece que va a ser así hasta el último momento del último partido. Y tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí. No hay otra más. La primera parte a mí me ha gustado. Si es verdad que nos ha faltado un pelín de, en ese momento decisivo, hacer un poquito más de daño. Y hemos llegado bien. No he llegado a las de Luis, las de Abde, la abuela ha llegado por allí. Yor ha tenido también dos o tres centros. Y la segunda parte nos hemos caído un poquito. Nos hemos caído un poco a nivel de medio campo, un poquito más de físico. No de entrega ni de lucha. Y ellos nos han podido meter alguno en un contrataque. Pero creo que hubiera sido injusto. Como a lo mejor también, si nosotros nos vamos 1-0, pues al final es el que marca. Lo ha sido muy igualado. Es mi sensación. Kedin, por favor. Señor Luis, buenas noches. Kedin Fernández, Cadenaser. Te he visto muy mosqueado, sobre todo en la segunda parte. No sé si con las pérdidas de tiempo del portero. Si con las faltas que le pitaban ahí bien libre. Un poco. ¿Con qué en general? Porque te he visto bastante rebotado en el área técnica. Los árbitros ya lo sabéis, lo que digo siempre. Es verdad. Y se lo he comentado al árbitro ahora. Ojalá nos pongamos por delante. Ojalá. Que es lo más difícil de hacer. Y me dejen perder un minuto cada vez que salga. Espero. Espero. O sea, si hay que ponerse por delante. Porque si no, no puedo perder tiempo. Y además, me lo han hecho su partido. Y lo entiendo perfectamente. Y lo entiendo perfectamente. Pero espero que si allí, si veras y nos ponemos por delante. Que es lo más difícil. Y va a sacar tarde que no le moleste. Espero. Eso es lo único. Pero hay que ponerse por delante. Y eso es muy difícil allí. Enico. Hola, míster. Enico Aldeco para Radio Victoria. Buenas noches. ¿Tiene la sensación de que es poco más o menos un guión de partido parecido a los últimos? O sea, desgaste máximo. Esforzo máximo. Gran trabajo defensivo. Gran Sivera. Y cuando llega la hora de la Braz en el otro área. Falta no sé qué, pero falta. Bueno, pues yo creo que la primera parte. No sé. A lo mejor me equivoco. No se han acercado al área. Es mi sensación. A lo mejor tengo alguna que se me pasa. Hablo de tal. No hemos pasado ni un apuro. Ni un apuro. Y hemos tenido más o menos dominado. Lo hemos tenido más o menos el control. Pero nos ha faltado un poquito de acierto. Y de cuando llega la chicha, lo que tú dices, pues ser más determinante. Y la segunda, sin embargo, ellos han controlado mejor. Ellos nos han controlado mejor. No les hemos generado tanto. Y los contraataques nos han podido hacer daño. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Pero bueno, pues hay que seguir insistiendo y seguir trabajando el partido. Y ojalá en el Ciudad cuando... Sobre todo que intentar, pues como el día de las palmas, que no se pongan por delante. Que siga el partido abierto. Incluso... Incluso con un gol solo, aunque vaya por detrás, está el partido abierto. O sea, que vamos a estar ahí. Creo que tenemos nuestras opciones. Ante un gran rival, un gran equipo. Y seguro que un gran ambiente en el Ciudad. Pero vamos a pelearlo. Creo que lo podemos hacer. Es mi sensación. Es como digamos aquí a por cobrar el día de las palmas. Es un partido idéntico. Sí, es verdad que los equipos son diferentes. El Levante es más rocoso. Es más fuerte físicamente que las palmas. Es un equipo diferente a las palmas. Pero lo podemos hacer. Si se pone a defender, defiende mejor que las palmas. Es un equipo más... Un físico más importante. Y en eso cuesta. Cuesta. Balón parado son muy grandes. No está fácil hacer un gol. Entonces, bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo y estamos abiertos. Yo considero que lo podemos lograr. Javi, por favor. Bueno Luis, Javi Omeca para la Agencia EFE. ¿Está al 50%? ¿Todo esto sigue igual o cómo lo ves tú? Bueno, yo sé que Javi ha hecho el 50%. El lógico tiene que vender eso. Yo cuando fui a Ibar dije que no. Y empatamos. Creo que es el que juega en casa con su afición y es local. Es favorito. Empate, si hubiera volvado a nosotros, ¿no? Yo entiendo que Calleja diga eso porque es lo que le toca. Yo además lo respeto y lo comprendo. Pero vamos, si hubiera sido al revés yo lo dije. Vamos a Ibar, empatamos fuera de casa con nuestro público, con nuestra gente. Me siento, no mucho, ¿vale? Pero un poquito más favorito que el equipo que juega de visitante. Entonces creo que han conseguido un buen resultado fuera de casa. Y ahora tienen que hacerlo en casa, tienen que rematarle, ¿vale? Entonces, ya sabéis que este equipo se va a dejar el alma por hacerlo. Y lo va a intentar con todas las fuerzas del mundo. No va a ser fácil. No va a ser fácil, pero lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Lo podemos hacer. Robert, por favor. Mister, Robert, todavía cadena copia. En el relato de los enfrentamientos frente al Levante, este partido es el primero de los tres en los que el Arabes ha podido competir. No sé si en el relato para ese cuarto y fui yo, ¿no? Ojalá sea una progresión. El primero nos pasaron por encima. Aquí el 0-2 fue el peor partido que hemos hecho en casa con diferencia. Fueron muy superiores. Allí hubo matices. Allí hubo matices. Allí ya competimos mucho mejor. Lo que digo siempre, las áreas marcan. Hoy el que hubiera estado en Zotanaria gana el partido. Fíjate si marcan las áreas. Y hoy creo que la primera parte le hemos llevado a donde queríamos. Y la segunda, al no ponerte por delante en la primera parte, nos ha faltado, a lo mejor, algún refresco en medio campo de un jugador más creativo en esa situación, porque Toni estaba ya cansado. Podríamos haber metido a Malboga, claro. Es otro estilo de jugador en ese sentido. Pero, bueno, son dos muy buenos equipos. Yo creo que es importante. Dos muy buenos equipos. Ellos, usted lo ve, es lo que tienen, lo que sacan. Empiezan unos, salen otros. Somos un equipo de primer nivel, de primer nivel de la liga y vamos a competir. Yo tengo esa sensación de que no es fácil, pero que lo podemos lograr. Carlos, por favor. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Carlos Ayaz para Sintregua. Has comentado que el Levante juega ahora más al contraataque. No sé si eso es, o crees que ha sido, o que es más así per se ahora mismo, o ha sido un mérito también, pero has bloqueado poniendo un poco a Guridi encima también de Peppelu. No sé si... No, yo creo que el Albacete también lo hizo. Los goles que le mete al Albacete en casa son dos contras, si no recuerdo mal. Si tú me puedes corregir, creo que sí, dos de los tres que marca son de contraataque. Es que son muy sólidos, son muy fuertes. Tienen un físico muy importante. Entonces, cuando se juntan los cuatro defensas, y Peppelu y Borra, hostia, no dejan mucho resquicio, ¿vale? Te hacen daño de cualquier manera, ¿eh? Yo creo que, pero con la velocidad que tiene, la calidad tanto de Monti como de Bruguet, o la velocidad de frutos, y después, incluso si el partido se atasca, te meten a los dos bichos arriba, te ponen a pegarle para arriba, y no son fáciles defender a Wesley, a Roberto, o al mismo Gouldini. Entonces, creo que es un equipo que tiene alternativas. Últimamente está jugando, yo creo, más así, ¿vale? Y le está yendo bien, además, porque la eliminatoria del Albacete es... es más solventada, no puede estar. Y con nosotros yo creo que le ha salido bien. Yo creo que le ha salido bien. Es verdad que en la primera parte, si le vamos a abrir el marcador, que es como yo creo que no está mejor, el partido era diferente, pero si no lo abres, pues tú tienes la ansiedad de querer ganar en casa, la ansiedad de irte con una ventaja, y dejas más espacios atrás, y no se han podido castigar ahí en la contra. Nada más que sí, yo creo que no se han podido castigar, pero creo que en la primera parte podríamos haber hecho algo más en el marcador. Creo que el equipo ha jugado bastante bien en la primera parte. Juan, por favor. Buenas, Luis. Juan de la Vega para Usa Televista. Hoy dais carpetazo a la temporada aquí en Mendizorroza. El balance, si no he hecho mal los cálculos, es muy bueno. En 23 partidos, 14 victorias, 7 empates y una derrota. Bueno, preguntarte, pues, ¿por qué valoración haces tú, un poco en general, de tu primer año aquí en Mendizorroza? Y en el día de hoy, pues, hemos visto también el autobús, cómo iba con los aficionados, cómo han estado también hoy, apretando a tope, les vais a echar mucho de menos el sábado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el año aquí ha sido muy bueno. Es mi sensación, que el año aquí ha sido, ha sido muy bueno en todos los aspectos. Hemos disfrutado mucho con el equipo, ha habido una comunión total, ya la veis, porque ahora sí que vas a los campos, yo siempre digo, vas a los campos y ya verás el ambiente que hay en el ciudad, el domingo. Va a ser una pasada. Pero es que esto es desde el primer día. Es que esto es desde el día del Mirandés. O sea, esto es diferente. Es un sitio diferente, es un sitio donde la gente viene a animar, viene a apoyar, y lo que digo, ahora este ambiente lo hay en todos los campos. Lo hay en la ciudad, lo hay en Albacete cuando fuimos, donde vayas, en Las Palmas te acuerdas de ese ambiente, pero nosotros es desde el primer día. Entonces creo que es genial. Es genial, y lo que tenemos que hacer es, bueno, pues el balance es bueno, la temporada es buena, y ahora solo falta ver si, digamos, ese último empujón, y lo conseguimos. Para mí será muy especial volver allí, y hostia, cómo conseguir ascenso en ese campo, para mí es muy especial, pero también, ahora me lo ha recortado la U, y es verdad, ahí se descendió, ¿vale? Y ojalá se pueda cerrar el círculo de la otra manera, ¿vale? A ver si somos capaces de hacerlo. Javi, por favor. Has hablado antes un poquito del tema de Las Palmas, ¿influye haber pasado por esa experiencia de cara a este partido siguiente? Positiva. Bien, nosotros de los últimos 12 partidos solo hemos perdido uno. 13. Creo que eso te invita a que somos un equipo que está compitiendo muy bien. De los últimos 12, 13. O 13, mira, me corrige, 13. De los últimos 13 solo hemos perdido uno. Creo que el equipo está compitiendo muy bien y está dejando todo lo que tiene. Con más o menos acierto, con más o menos situaciones, pero el equipo está compitiendo muy bien. Los últimos partidos contra todos los grandes, hoy empate con el Levante, victoria sobre el Eibar, empate con el Eibar, con Las Palmas empate, con el Granada empate, y hoy incluso con Las Palmas y Granada tuvimos cerca de ganar, en Albacete empate. Estamos compitiendo muy bien. Ahora falta ese momento que en un momento dado también en estas eminatorias tenemos que tener esa pelín de cualquiera de los dos, no hablo solo de la Baves, cualquiera tenga un poquito de acierto, de suerte, de fortuna, de una jugada que determina un resultado. Y yo creo que hasta ahora no nos ha pasado. Entonces espero que pase el sábado. Ahora a romperar bien, a descansar, mañana se descansa, empezamos el martes. Y hostias, me hubiera gustado ganar porque era la charla, tenemos que ganar, tenemos que aprovechar casa. Pero no sé, veo al equipo vivo, veo al equipo vivo y veo al equipo que lo va a competir. A lo mejor no lo conseguimos, pero hostias, si lo conseguimos creo que todavía será más épica la temporada por muchas cosas que han ido pasando y igual que Levante se quedó por volamenaje general fuera, nosotros quedamos a un gol en Las Palmas de Ascender, ahora estamos en la final empatados, estamos hasta el último día dando la cara y ojalá tengamos ese pelín de iluminación de algún futbolista que te permita ganar un partido igualado, que te permita ganar un partido. Es así. Raúl. Sí, Luis, vienes hablando de la confianza que tienes en tus jugadores y recordando ese partido de Las Palmas porque la situación es igual, ahí solo falta que entrar el balón de Asier, ¿no? ¿Tienes la sensación de que haciendo un partido como aquel y que el balón entre, claro, que haciendo un partido como aquel vale? No lo sé, porque son equipos diferentes, Las Palmas vas a la posesión, el juego, en tenerla, en moverte, en trabajar y creo que no es igual, son equipos diferentes, entonces también aunque tú propongas una cosa, el rival también te propone cosas diferentes, ¿no? por delante, que eso sería lo cojonudo, empezar 0-1, pero si no es así, que no se pongan por delante, eso es importantísimo, ¿vale? Como pasó en Las Palmas, ojalá nos podamos poner por delante, ¿vale? Pero si no logramos por delante, es que esté el partido siempre vivo, siempre vivo, incluso perdiendo 1-0, va a estar vivo, va a estar vivo, porque es así, fíjate, podemos poner dicho, que puede ser 0-1, pero incluso perdiendo 1-0 va a estar vivo, y ahí es donde necesitamos ese momento de hacerlo, creo que el equipo lo va a competir, y bueno, pues ojalá salga como en Las Palmas, y con un final mejor, ¿vale? Ojalá salga como en Las Palmas, con un final mejor, porque el equipo ahí creo que hizo uno de los mejores partidos de la temporada fuera de casa, pero al final esto, es cuando llegas a donde se cuecen, donde se consiguen los campeonatos, es acertar y meterla, creo que hemos tenido alguna opción de meter la primera parte, y bueno, pues no ha sido así, y ya está, ahí hay vivir, yo creo que estamos vivos, el código de verdad, ¿el levante favorito? Sí, un poquito, no mucho, pero un poquito, al final juegas como local, y en tu casa, como si hubiera sido al revés, pero bueno, vamos a acabar, esto llevará, esto voy optimista, y estoy con muchas ganas de intentarlo, y si no, pues termina la temporada, y ya está, y no hay más, y no conseguiremos el objetivo, que luchamos por él, pero creo que lo estamos compitiendo, con fe, contra grandes equipos. Eneco, terminamos contigo, creo que no habrá ninguna más, así que adelante, por favor. Mister, teniendo en cuenta que este ha sido el partido 46 de liga, más lo que hubo de Copa, teniendo en cuenta el aportamiento lógico de la gente, teniendo en cuenta las radicales carencias, de rotación en el centro del campo, por las circunstancias de los dos más habituales, lo de los internacionales, la semana que viene, que espero que me lo aclare, ¿hay alguna posibilidad de inventar algo? Es decir, ¿se puede hacer algo muy distinto? Sí, mañana sabremos si se van, mañana, yo creo que me irán si se van, Apcar, Balboa y Jesús, no lo sé todavía, mañana nos confirmaban, si se van los tres, bueno, pues cogeremos a tres o cuatro chicos del filial, para completar convocatoria, y, bueno, habíamos tenido uno menos ya en la convocatoria, para completar entrenamientos simplemente, pero bueno, si se van, pues nos quedamos justos, es verdad, esperemos que se puedan quedar algunos, ¿vale? y alternativa, pues sí, 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 que podemos tener algún atractivo, como retrasar a John, podemos meter a Selda, que ya lo hemos utilizado también en medio campo, pero bueno, de momento están Carlos y Toni, y Balbo, espero que no se vaya a Balbo, que ya nos lo dirán, a ver si nos lo dejan, para tener alguna más, y si no, pues no hay que jugar, y los que jueguen van a ir a tope, y ya está, no hay más, de verdad, son situaciones que se dan en el fútbol, levantadamente tiene alguna baja, como campaña, y como, y Pablo es, ¿no? Sí, y Pablo, y Pablo, vale, o sea que también tiene sus bajas, nosotros tenemos seguras ya la de Antonio y la de Salva, y si se van estos tres, claro, pues tendremos cinco, pero esperemos que, a ver si nos dicen una buena noticia, de que no se van, esperemos. Muy bien, Neco. Simplemente, el tema de los cambios que ha hecho, ¿alguno es preocupante? Pregunto sobre todo por Sedlar. Sedlar no, parece que se le ha ido cargando, era de las que era duda, ¿vale? era de los que era duda, era duda antes de empezar, ha probado antes del partido, y parece que ha ido bien, pero se le sigue cargando un poquito en la zona de ahí atrás, pero no ha sido, ha sido más por precaución y demás, teníamos lo que dije, de las cinco dudas, tres eran seguras, y dos, o sea, tres al final, estaba claro que iban a jugar, y dos hemos probado antes de empezar el partido, y han respondido, y que eran Silla y Sedlar, o sea que, que a partir de ahí, yo creo que no habrá ningún problema, esta semana tenemos para que la gente recupere, y ya hemos citado a Tomás Méndez, ya hemos citado a Adrián, ya hemos citado a, a Emanuel Vaz, ¿vale? con nosotros, y ya si se va a alguno más, pues veremos a ver a quién citamos, a quién cogemos del final, que para lo están, y felicitarlo, que no haya rescendido la promoción, felicitarles, porque han hecho un año espectacular, se han quedado un partido de ascender, esperemos que nosotros lo joder, a ver si somos capaces de conseguirlo.